Estamos con el siguiente sketch de Arme Reír, Yurem, Mar Escalante, Ariel Miramontes, vean esto. Hoy les presentaremos una parodia de un clásico del cine mexicano. ¿Quién nos recuerda al indio más famoso y más guapo de todo el mundo, interpretado por el inmortal Pedro Infante? Ojalí Dios me diante y cede su agrado, con ustedes, el indio Tizón. Queridos animalitos, criaturas de Tata Dios, a ustedes saben que los quiero y los respeto. Nomás que sí los voy a pasar a molestar con sus pieles. ¿Sí? Bueno, el Kikai otorga. Mírenlo, Tata, ahí se está hablando otra vez con los animales. ¿Para mí qué se anda metiendo los hongos que crecen en el laurel? ¿Por qué hasta dice que habla con la Virgen? Oye, Tata, ¿qué onda atrás? Pues esta, mira, mira. No, mamilichin. Ya sabemos que andas de coscolino, ahí con la Niña María. Es que la Niña María es como la mismísima Virgen. Tiene su carita finita, su ceja levantada. Y su voz, también como de recién levantada. ¿Qué va a hacer, Virgen? Pues nada va poniéndole Jorge al niño con un charro cantor y hasta con otro que cantaba la de Acuérdate de Acapulco. ¿Te acuerdas? No, que me voy a querer andar acordando de Acapulco. Si en ese skate nos fue re mal. Ya, Merito, la Niña María se va a andar fijando en ti con esos cachetes cuarteados como de niño de Tres Marías. ¿Qué es eso que me lo pongo, baba de nopal? Ay, las patas tan rajadas que hasta lagartijas han de salir de ahí, idiota cuate. Bueno, pues a este francés francés no se ve, ¿eh? No te rías. Nada más una cosa si te digo, Tizán. Tú tienes un compromiso con mi hija. Y si no le cumples, te agarro y... Y luego te mato. Y luego ya muerto. Yo también te voy a agarrar y... Ya, vámonos, a ver si puso la marrana. Indio Ayureme, vámonos, vámonos. Y lo advierto. Y lo advierto. Ahora sí, Tizón, Tli. Te lo vas a ir a chinchingüelín sin tu ma. No, detente, Tizón. Niña. Te gusto, ¿verdad? ¿Por qué lo dices, Tizón? Porque me tiraste la onda. Si te tiré la onda. Fue porque tú me dijiste que el alma del Censontle era como el alma de los enamorados. ¿Qué te pasa, Tizón? Ay, niña, es que no dormí porque te compuse una canción. Amén. Tizón, Tizón. Niña, te quiero Pero quiero más amistoclayos Porque ellos te devisaron Pero te quiero, te quiero Niña, te quiero, te quiero Pero te quiero, te quiero Niña, te quiero, te quiero ¡Taquén! Yo no soy ningún taquero ¡No te quiero! Ah, no me quieres Ponte de acuerdo, Tizón Me quieres a mí, a tus ojos O al taquero Me conflictúas Niña, estás llorando Oras, indio, ven y huishinaco Güide, por si ya te traía ganas No, Tizón No, Tizón, no te pegues con eso ¿Cómo no me voy a pegar? Si este indio hijo del padre chinchachón Matizo llorar No, Tizón Te digo que no te pegues con eso Porque es caca de vaca Si te quieres reventar el hocico Mejor que sea con esto Lo mejor así lo dejamos Ya con eso no lo vuelvo a hacer Está bien Pero límpiate esa boca Niña Me das tu pañuelo Porque me quieres No, Tizón Porque me quieres dar un beso No, Tizón Uy, entonces ya de planchar la ropa Ni hablamos Entiende, No, Tizón Yo estoy comprometido Cosa que me viene Validme lo paso Por los chompeates Queras que no quieras Tienes que querer ¿Qué haces, Tizón? Te voy a hacer mía Conmigo te equivocas, Tizón Conmigo te equivocas ¿Y ahora tú qué haces? Limpiando el terreno Porque la roca volcánica Luego sí me marca mucho Las tambochas ¿Qué pasa, Tizón? ¿Qué no has sabido que Cuando el ticolote canta El indio muere? Un día le dio oí Por el condenado Y se murió mi mamá Mi papá Un hermano Dos camarógrafos Y un floor manager Tengo miedo Tengo miedo Así te quería agarrar Indio, te empuja Niña Niña bonita No te mueras ¿Cómo no me voy a morir, Tizón Con chico fechón Enterrado en el riñón? Y la vas a clavar en el corazón Pues si soy indio no, tarugo Ah, dos presta No, traya acá Ya te conozco Me la vas sin querer Enterrar a mi traya Tato De todas formas Lo suyo no pudo haber sido Porque de haberse juntado con Tizón A ella le llamarían la India María Y ese hombre Ya está registrado Y el público se pone de pie Una vez más Una vez más reciben aplausos de pie Un excelente sketch Vengan aquí al frente La buena noticia es que el sketch está muy bueno Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces La mala noticia es que se pasaron 59 segundos Y tienen 10 tomatazos Pero vamos a ver Freddy Perdón, yo quisiera decir algo Bueno, lo hemos platicado Hace un rato le sucedió a otro sketch Que estaba muy bueno La gente interrumpía con aplausos, con risas Yo creo que no se debe tomar en cuenta en este caso Porque es tan bueno como en este caso Que es muy injusto Un sketch tan bueno Lo que pasa Freddy Es que ustedes mismos pidieron que los sketches no fueran tan largos Se pusieron los 6 minutos Y a los otros equipos ya se les castigaron con 5 puntos Pero por eso, sí Ahorita, por ejemplo Lo otro sketch que se le castigó Se le quita ese castigo a ellos también Porque se interrumpió por público El sketch está muy bien Vamos a dar la calificación Y si quieren lo platicamos con el equipo de producción Pero hasta el momento están 10 tomatazos ¿Hay tomatazos? Nada Germán Excelente No No suelo Nada Manuel De veras, en serio Es un placer Verlos trabajar Me da envidia Un agazajo Un agazajo Por parte de los jueces Calificación perfecta